Hola chicos, chicas, ¿qué tal estamos? Bueno, esto de grabar en el cuarto de baño se va a convertir en un clásico de mi casa pero hoy estoy sentada bueno, de un lado tengo el joyero de otro lado tengo el bidet bueno, en fin ¿por qué? porque en mi negocio pues no tengo tiempo así que digo yo ¡ay! yo no puedo estar más tiempo sin grabar que me da un perrengue bueno, por cierto, miráis como siempre, luzco mis joyas ¡ay! es que yo soy como decir es como una mujer de los 50 eso sí, ya estoy en casa con la camiseta o mi vestido o como le queráis llamar y hoy vení a hablar de los celos chicas, chicos ¿sois celosos? a ver, decídme la verdad si me preguntan si yo soy celosa os diré que por naturaleza no soy celosa porque los celos no solamente interviene la pareja sino en los celos también interviene pues si vienes de los de un hermano o tienes celos de tu madre o de tu padre quien sabe pero yo de mi pareja pues no soy celosa es decir, si él queda a cenar con un amigo o una amiga o me dice cariño que he quedado con tal o tal cliente yo no soy celosa para nada ¡ah! pero sí que hay una cosa que no pasó el otro día hablaba de la infidelidad y no sé qué pasó que como en mi casa es una patata la conexión de wifi chantaje de Movistar pues yo hablaba un poco de la infidelidad si aguantaríamos la infidelidad en la pareja etc yo sencillamente si él me es infiel que se lo pierde porque yo la verdad no lo iba a echar de casa la que me iba era yo lo tengo clarísimo ¡ah! por cierto ¿y por qué no? yo la verdad pues para ser infiel pues la verdad es que no encuentro un George Clooney entonces también para cambiar a peor como que no eso sí por la noche cuando termino de trabajar no veáis tengo por allí una especie de abelitas y con la edad que tengo de verdad de pio 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 revoloteando y además es que no tengo más de 30 años pero claro es que como que no claro cuando llego a casa y veo ojos verdes ¡ay! tengo representante yo tengo a ver si mi marido es estroso pues bueno él dice que no pero un poquito así que lo es ¡ah! pero lo que yo no voy a consentir nunca de verdad yo la infidelidad no sé si la perdonaría o no la perdonaría no tengo ni la más remota idea creo que es una falta de confianza y creo que hay que tener de verdad de verdad de verdad Rafaelito ¡ay! que pelos tengo hoy tengo unas meninas es que yo cada día me admiro más bueno sí ahora como una loca llega por la noche dúchate sécate el pelo bueno en fin a lo que vamos hay algo que no voy a tolerar nunca lo tengo clarísimo el chat es decir que mantenga un rollo una relación por el chat lo he pasado mal en circunstancias de mi vida anteriormente porque mi marido pues le gustaba internet pero no de una manera maliciosa pero yo sé que hubo un momento que sí que tenía no me gustaba este rollo del chat no me gusta porque quizás también aquello claro todos creen que el ladrón es de su misma condición a mí me lo podéis aplicar es que yo a mi marido lo conocí por internet y entonces claro como consideráis pues no me fío porque igual quien me conoce a mí pues puede conocer a alguien pero además a alguien que le haga confundir que eso es lo grave que a veces las redes y los whatsappeos y todas estas historias de gente que no conoces te pueden llegar a hacer confundir la mente entonces te acuerdas con una cara de gilipollao y eso de la webcam como que no eso sí cuando yo lo conocí a él yo no me veía por webcam no tenía pero él no tiene ni facebook ni tiene tenemos amigos en común es más con todos mis amigos incluso de de aquí de youtube mando un besote además a marta y a paloma porque han la conocido por teléfono a marta la conducía a paloma no la conoce pero bueno si tengo que pasarle o también a señorita la manda o sea cuando llegaba por teléfono mis contactos el colmo del colmo es que él tenía que tener más celos porque yo sí que tengo contactos en el whatsapp espera que me pongo la onda uy qué onda bueno en fin a lo que hablamos pues yo yo sí que no le tolero ni chateo ni nada por el estilo le corto los cataplines porque yo como me encontrará una conversación por el móvil subidita de tono no son celos no es que no lo toleraría fijaros qué cosas más idiotas en cambio no tengo celos de que se vaya a cenar con una amiga con un amigo no pero eso del internet y el chat y eso no aparte que a mí tampoco sé mucho de chatear me cansa whatsappear acabo con los dedos que le doy a una tecla y me salta otra además a lo mejor quiero poner voy a ir a todo sitio y me sale viniendo o bodriendo o sea no soy amante mucho del whatsappeo pero whatsappeo a veces un poquitín por divertirme pero el chat no amigos de esos que amiguitas de ay mira no como que no no yo pues tendría muchísimos celos y no son celos no es que le cortaría a sus santos cojoncillos si llega a tener messenger ahora se llama de otra manera o si yo me entero que hay algún rollo le dejan algún mensajito subido de tono por parte de alguien porque le corto los catapines pero en ese momento os digo yo ahí está la parte no me fío de él no en ese sentido no me fío de él es más le preguntaría si la cosa es convincente pero bueno si ya es descalado que yo veo que está subidito de tono yo no la echo de casa yo me voy os parecerá una cosa absurda decir como que le dejas y te dejas tú en la casa si es que me voy si me voy con una mano delante y otra atrás ay pues porque sencillamente yo me recupero saldría delante y le diré tío lo que te has perdido ¿vale? por tus gilipolleces porque si hay algo en un como pareja que lo hemos hablado muchísimas veces es que lo animo a salir lo animo a que tenga cenas con sus amigos le animo a que tenga un café con una compañera de trabajo es más le animo incluso con mi gran amiga y compañera Gisela a que vaya a tomar café no me importa que salga y tenga contactos con sus amistades y tome café os lo prometo porque es gente que yo conozco gente real pero que tenga un solo mensajito así de pequeño en su teléfono me voy de casa a ver quién le daba los calzoncillos a las chicas a ver qué haríais vosotras ¿eh?